¡Hey! Nos encontramos un nuevo portal interdimensional aquí en la Zona X Espectacular ¿Para qué se servía? No lo sabe, pero se cuenta que los cintas venían acá, odraban y se esplendía de luz Finalmente positiva para pasar por aquí Las piedras están muy heladas Es una experiencia espectacular Están pasando por las chincanas prohibidas Están pasando por las chincanas prohibidas ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Bayro Suscríbanse a mi canal Denle la campanita Compartan, comenten En Cristian Bayro Oficial en YouTube Y en mis redes sociales En esta oportunidad Nos hemos salido A un costado del circuito muy conocido Aquí en Cusco Saciagumán, Kenco, Piquimachay Para conocer algo que me han presentado Me han comentado mucho en redes sociales Gracias a sus comentarios Que se llama La Zona X Aquí en Cusco Esta construcción es pre-inca Y es la antesala a lo que vamos a recorrer A lo que se le domina Zona X Que cuya característica principal son Las famosas chincanas prohibidas Las chincanas desconocidas Pasajes secretos Algunos abiertos Algunos bloqueados Que conectan Esta enmaraña Como queso gruyere Como agujeros de gusano A toda la ciudad del Cusco Y parte de las afueras de la capital imperial Acompáñenme a conocer Esta extraordinaria Y por primera vez para televisión Las chincanas prohibidas de los incas Síganme Esta es una zona liberada para los turistas Sin embargo, esta sería una de las chincanas De los caminos que conectan subterráneamente A Saksayhuaman, Coricancha, El Huacaipata Que es la plaza principal del Cusco Y vamos a adentrarnos Aún no llega nuestro guía Pero igual vamos a correr ese riego Síganme Con el respeto a la madre tierra No he olvido que ingresemos Pero es un túnel que conectaría al Coricancha Podemos observar una especie de asiento Unos Esta es la chincana Existían pasajes secretos Que conectaba todo Cusco Al cual vamos a ingresar Hay escaleras Guau 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 No tengo luz No sé si se llega a apreciar Este es el camino que conduciría al Coricancha Yo debo confesar que tengo Mucha claustrofobia Sí, mucha claustrofobia Si Hay en adelante Este mismo no hay Pero Hay que tener mente positiva Para pasar por aquí Las piedras están muy heladas Realmente es una experiencia espectacular Ah Bueno, está hecha para los turistas Estamos pasando por las chincanas prohibidas Acá es muy angosto Espero poder pasar Espero poder pasar Realmente Bueno, estoy muy platito Creo que sí paso Oh Oh Con la justa pasé A ver, quiero ver si mis amigos están pasando Hola Mi amiga de Holanda Es un sitio muy estrecho Si no pasas podría agacharte que está más ancho Oye, ¿y por ese huequito voy a pasar? Eh, pues ¿Sí? Muy pequeño Oye ¿Segura? Es muy pequeño Oh no, no Acá hay una especie de De pagos A la tierra ¿Esta piedra dices? Sí, sí, sí Por ahí Por ahí Oh dios Si posible No es posible A ver, si puedo yo Pueden ustedes A ver, esta es como una escalada Esta es como una escalada Oh dios ¿Seguro que paso por ese hueco? No, bravo Sí Tiene muchas cosas para subir Sí, sí se puede Está bien Recibeme ahí Oh Oh, sí Ah Renací Bien, Cristian Bravo, bravo Felicidades Han nacido nuevamente Oh Renací Esa Bienvenido 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 Patricia Virgañaupa es nuestra guía, nuestra compañera ¿Dónde vamos a entrar, Pati? Vamos a entrar a un túnel ceremonial, así como nos indica José Luis Vamos chicos, acompáñenos Vamos chicos, acompáñenos Ellos ya tenían calculado cuando entraba por ahí el sol Lógico Ya lo tenían bien calculado La X está formada de cuatro entradas Una, dos, tres, cuatro Y ya hacen la X Esta es la X Acá Y acá Las cuatro entradas Es de la cara del lobo, mira acá está su ojo Su piquito, su hocico Su oreja Hemos encontrado un nuevo portal interdimensional Aquí en la zona X Espectacular ¿Para qué se servía? No se sabe, pero Se cuenta que los cintas venían acá, doraban y se prendían el uso Ahora sí, nos contactamos con Jorge Luis Un conspico y muy sapiensal Amigo que conoce al dedillo, esta zona llamada la zona X, ¿no? De los incas Acá tenemos en los aciertos ceremoniales Esta zona Esta zona es formativa ¿Cuál era el motivo de eso? El centro ceremonial Esta extraña formación Formaría parte De uno de los famosos portales interdimensionales Aquí en la zona X Labrado en la piedra Sin explicación alguna No se sabe realmente A qué se refiere Vemos que hay Por debajo también Una especie de circuito Es espectacular el lugar que estamos viendo Labrado en la piedra Una especie de adoratorio Que es muy similar a la Maru A la Mumuro Que conocimos en Puno Inclusive Existe un punto Existe un punto Donde la gente Suele poner su cabeza Se acomoda perfectamente Se acomoda perfectamente Al cráneo Para que uno pueda adorar Y pedirle a los sapos Que nos ayuden Acá se pone en las manos Acá se pone en las manos Y se apoya acá Espectacular La zona La zona X Las chinganas prohibidas Las chinganas Y allá tenemos Una especie de Adoratorios Donde de repente Se sentaban Labrados en la piedra Nunca antes había visto algo así Más pasajes secretos Estamos en la cueva de los monos Y esta parte de esta piedra que estoy tocando en este momento Si ustedes pueden ver Tiene la forma de un corazón En la parte de acá abajo vemos una mesita ceremonial Vamos a asumir que acá se hacía una ceremonia, un ritual andino, religioso, inca, ¿no? De la época de ellos Y también servía como especie también de un santuario Porque en la parte de acá atrás podemos ver unas casitas de piedra que están formadas hacia el otro lado Donde también se supone que vivía un grupo de población, ¿no? Podrían ser 50 personas o 30 personas dedicadas a lo que es todo lo que es ceremonias, ¿no? Espectacular Te podría ser una puerta dimensional también La gente venía a hacer adoración, conectarse con la tierra En una formación incaica realmente inexplicable por los ángulos a que llega Y nos ha maravillado este lugar, la zona X que le llaman Donde existen pues adoratorios realmente inexplicables Los de Lima y los del mundo quieran conocer estas chinganas, este adoratorio que está fuera del circuito normal de los incas Claro Me pueden buscar o llamarme al número 971090399 Arte en piedra, Jorge Luis Listo, gracias Acá están mis trabajos, pequeños trabajos Que hago de todo Hago ajedrez, hago totem, espuma, una piedra serpentina de Machu Picchu O las piedras del Cusco, nada más lo que utilizo, no traigo otras piedras de otro sitio Listo amigos, nos vemos Suerte, cuídense Adiós Muchas gracias Buenas tardes Bueno amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal Cristian Bayro Oficial Para más viajes inéditos, insólitos del Perú Realmente nos hemos salido pues del circuito normal que hay aquí en Cusco para conocer la famosa Zona X Impresionante, no dejen de visitar estas chinganas de los incas Donde ellos se energizaban de la piedra Caminaban, oraban, rezaban a los apus, al sol, a la luna Y todo gracias a Patricia Vilcañaupa, mi compañera, mi amiga aquí en Cusco Pati, como te podemos ubicar a los amigos, colegas también, ellos también se conocen muy bien de su chamba Me pueden ubicar en Guiracocha Tools como Facebook o al 957778322 y yo estaré muy presta para ayudarlos a hacerle sus itinerarios y algunas zonas que todavía son desconocidas dentro de los tours clásicos me pueden ubicar en ese número o como WhatsApp Realmente nos vamos energizados, yo siento como si hubiera jugado fútbol, estoy descansadísimo y hemos conocido el portal interdimensional de los incas Que tal parece no solamente es exclusividad en Puno sino también en Cusco Así que con otra crónica nos regresamos a Lima gracias a Cristian Bayro Oficial Nos vemos, chao